Acabamos de llegar al muelle de Saboga. Nosotros vamos a quedarnos dos días en Saboga Lodge. Vamos a vivir todas las experiencias de ese super hotel muy diferente, muy atractivo. Tiene nuevas habitaciones que queremos conocer y dicen que la comida está muy buena. Así que vamos a conocer todas las amenidades, todas las cosas que podemos hacer en esta isla. Nos estaba contando uno de los chicos de la lancha, que él es de Portobelo. De GoFast, por cierto, gracias por darnos. Y nos estaba comentando que él es de Portobelo y que a pesar de que él es de Portobelo y que el Caribe tiene una variedad de peces impresionante, esta parte del Pacífico tiene muchísimos, pero muchísimos peces coloridos. De hecho, ahorita mismo donde estamos parada, que es en el muelle justo abajo, acabamos de ver pez globo, cojinoas, pero en gran cantidad. Y enormes. Nos vemos en un rato en Saboga Lodge. Ok, les voy a mostrar cómo es esta literal casita del árbol. Por ejemplo, aquí abajo está la pequeña sala. Aquí está. Te dejan todas las indicaciones del hotel, todo lo que puedas hacer, los cajones para guardar tu ropa. Aquí está el lavamanos y aquí está el baño. Ah, por supuesto, te dejan las toallas para la playa y acá te dejan las de ducha. Aquí está el baño. Tu ducha, si ven, está decorado muy cool, de todo, literalmente es de madera. Y adicional, tienes como una pequeña antesala. Aquí, ah, bueno, para que no te piquen los mosquitos cuando duermes. Todo está con mallas. Subiendo encontramos las habitaciones donde nos estábamos alojando nosotras. La habitación no tiene aire acondicionado, sin embargo, no lo necesita porque hace bastante frío en la noche. Con el abanico es suficiente. De hecho, se apaga ya después. Tiene la lamparita. Le da un flow bien pretty en la noche. Tiene acceso de ambos lados para conectar celulares, cámaras, no sé. Y pues un espacio para que se puedan colocar las maletas o demás. Como se dan cuenta, la habitación está forrada con malla para evitar que entren los mosquitos y obviamente nos piquen. Pero las recomendaciones que hay en el hotel es que traigamos repelente porque obviamente estamos en medio de la selva. También hay playa y pues siempre va a haber mosquitos. Si se dan cuenta, frente a nosotros está un árbol. O sea, estas habitaciones son como casitas del árbol, como lo decía Jennifer. Y pues la arquitectura o la estructura no interrumpe para nada la posición del árbol. Y eso nos gustó mucho porque se ven en muy pocas construcciones esto. Lo primero que hacen siempre es tumbar el árbol. Acá no, acá se respetó por completo la posición del árbol y se construyó alrededor de él. Así que, punto para Sabo Galoche. Ok, para que lo tomen en cuenta, nosotras tomamos el árbol. Tomamos una lancha. Sin embargo, hay otras dos opciones para llegar hasta Sabo Galoche, que es en ferry y es en helicóptero. Pero vamos a hablar específicamente de la lancha que fue la que nosotros tomamos. Nos vinimos con Go Fast. Nos fue súper bien. El mar, además, estaba súper tranquilo. El costo por... El costo, gracias, Maite. El costo por trayecto es de $35 dólares por persona. Hay una promoción que tienen que te hacen un descuento aproximado de $5 dólares si haces el trayecto con ellos, ida y vuelta. Así que ya lo sabes, puedes venir de tres formas a Sabo Galoche. Una de las actividades que puedes hacer aquí en Sabo Galoche completamente gratis es el kayak. Puedes hacer kayak y también puedes hacer paddle. Aquí estoy bajando a la playa porque solamente tienes que bajar unas escaleras y ya tienes la playa a tu disposición, solita para ti. No hay nadie. Y bueno, tú decides qué es lo que mejor te conviene. Siempre y cuando tomar tus precauciones también con el tema de la marea y el mar. Hicimos una caminata de 15 minutos desde el hotel para llegar hacia Playa Larga. Nos encontramos con unos amigos sin tener que ir viendo, así que nos venimos por acá a experimentar. Por suerte estamos con ellos porque en verdad no es largo el camino, pero sí es bastante solitario de alguna forma. Hay dos opciones para llegar. Obviamente caminando y en carro, pero como ya es bastante tarde, son más o menos las 3 o 4 de la tarde y no hay transportes a esta hora. Pero sí puedes tomar un transporte, o sea, contratar a uno que son más o menos 20 dólares si vienes solo a la playa. Y te da como una bebida. Sí, una bebida de cortesía. Una bebida de cortesía. También está la opción que si quieres visitar la Playa Larga junto con el árbol de más de 500 años que sale en 30 dólares. Esos son planes y paquetes del Hotel Saburado. Estos son planes y paquetes del Hotel Saburado. Y como todo lo bueno tiene su final, ya nos estamos llenos de Saboga Lodge por los carritos 4x4. Recuerden que los precios de estos carritos son 5 dólares por trayecto. Entonces, 10 dólares en total fuera de la lancha, que bueno, ya hemos comido los activos, que son 35 dólares con los chicos de Koukwas. Y nada, nos ha encantado muchísimo en Saboga Lodge. Lo recomendamos tú si te crees. Si quieres hacer una desconexión total de la tecnología, acá es el lugar perfecto. Nos vemos en un próximo video. Recuerden seguirnos, darle me gusta. Comentar si pueden, por favor. Todo eso nos ayuda. Adiós. Chao.